Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estés de ocioso viendo este video. Bueno, pues hoy te voy a hablar de una cosa que nos aqueja a todos, que nos parte el corazón, que nos derrumba, que a veces nos tiene ahí tirados en la cama sin querer salir ni hacer nada, y es cuando te gusta alguien. Que probablemente te arruinen la vida, que te hagan sentir menos persona, pero ahí están, siempre, nunca se van. Es que tú no le gustas, probablemente es porque te vas y te fijas en el peor partido, o sea, si te fijas en un supermodelo, en una supermodelo, y tú pues no, o sea, estás medio pretito, o chovisita, o demás, entonces, probablemente por eso no le gusta. Otra razón es que ya tiene alguien más, alguien más que aunque la trata como mierda, ahí está, porque pues así somos, nos gusta que nos traten mal. Otro punto es que no quiere con nadie. Bueno, te dicen eso, me puse a filosofar, y es la teoría más razonable que pude encontrar respecto a este no quiero con nadie, y es que probablemente sea gay, o que sea pobre. Otra es que vive lejos. O sea, es que yo no entiendo por qué la gente va y liga por redes sociales. Güey, vete con tu vecinito, con tu compañero de la escuela, o sea, no ligues por redes sociales, vive lejos. Entiéndelo, nunca vas a poder llegar a nada, porque amor de lejos es de pensarse. La maldita y la que a todos nos ha pasado, sé que a ti que estás ahí te han friendzoneado y se siente culerísimo, porque tienes que ver a la persona y está siempre a tu lado, ¿verdad? Muy feliz, muy feliz con la otra persona. ¿Y tú? Viviendo en una pesadilla. Sí, estás en la friendzone. Otra típica. Perdóname, eres una persona valiosísima. Te quiero a mi lado, pero mi ex sigue presente. Que se vayan a la mierda. El ex ya está también, ya tiene otra vida, ya, con otra persona, muy feliz. Y ahí está la otra persona, tú, que amas con todo tu ser. Está ahí, esclavizada por su ex. O simplemente, cuando estás así de que super enamoradísimo la persona, no te quiere decir que tal vez no le gustas o que estás feíto y desapareces. Sí, así, te bloquea de todos lados, se esfuma, se fue. Así es que no te queda más que ser un patante. No las peles, nunca les hables, ignóralas por completo y ahí van a estar. O ya quédate soltero para toda la vida, es lo mejor.